Latinoamérica es una parte del continente americano con muchas peculiaridades. Entre ellas está la Los Media. Desde que se popularizó el tema, muchos youtubers le sacaron el máximo provecho mediante materiales exclusivos en países como Argentina, México, Chile y por supuesto el Perú. País con una notable cantidad de material perdido que fueron mencionados por otros colegas y que hoy, a modo de repaso y sumado a otros temas, mencionaré. Dicho esto, comencemos. Este caso es el más conocido y es que la famosa serie peruana Pata Clown fue emitida en un momento complicado para el país como lo fue el gobierno de Alberto Fujimori. No entraré en detalles al respecto, solo diré que sorprende que esta serie haya podido burlarse de elementos de la época y salir casi ilesa. Digo casi porque hubo algunos episodios que por un tiempo se perdieron como Santa Sunat, donde describen la burocracia peruana perfectamente. O Teleadictos, donde se parodiaba a las consecuencias de ver televisión día y noche. Está de más explicar por qué se perdieron. Estos episodios fueron recuperados en los últimos años, sin embargo, se comenta en foros que hay otros episodios que aún están a la espera de ser encontrados. Por ejemplo, un episodio donde Wendy postulaba a la presidencia del Perú y donde aparentemente se hacía apología al evento al gobierno del presidente Alejandro Toledo. Otro donde aparentemente el personaje de Machín visita la unidad vecinal de Mirones, donde se encuentra con una persona que es interpretada por la madre de su actor, Carlos Alcántara. Sin embargo, el más llamativo es el episodio piloto, ya que se comenta que para la aceptación de la serie se preparó un episodio con la misma premisa de Wendy embarazada, pero con notables diferencias como los efectos que ven en pantalla. De este episodio solo se tienen los clips rescatados de un reportaje hecho por el programa Reporte Semanal. Pataclown, contrario a lo que muchos creen, no fue el debut televisivo del personaje Monchi. A este personaje se le recuerda por un comercial de lo que alguna vez fue Mazamorra Negrita. Sin embargo, en 1995 Monchi tendría un programa titulado Travesuras con Monchi y del cual poco y nada se sabe al respecto. Solo se cuenta con un póster que apenas brinda información sobre esta serie. Aparentemente el programa se emitió exclusivamente por ATV y que el resultado era decepcionante, ya que la Monchi que se veía en esta serie era diferente y más molesta a la que veríamos en Pataclown. No hay ni un solo clip de esta serie, por lo cual sacar conclusiones al respecto es demasiado aventurado. Se cree que ATV aún conserva la serie pero que la guarda celosamente por la calidad de la misma. Enrique Espejo, mejor conocido como Yuka, en 2014 anunció el lanzamiento de una tira cómica titulada Las Aventuras de Yuka. Basada obviamente en su personaje Yuka y al cual veríamos al lado de otros personajes como Yukita y Yukon. Sin embargo, eso es todo lo que se sabe del cómic, de ahí no hubo mayor revuelo. Se sabe de su existencia por las entrevistas que tuvo Enrique Espejo por el lejano 2014 y unas fotos con el cómic. Pero nada más, según el propio Espejo, estas historias serían de humor blanco y dirigidas a un público familiar. Al día de hoy no hay una sola viñeta del cómic en internet. Lo que es sorprendente ya que Yuka no es un personaje de televisión que pase desapercibido por su notorio humor. El especial del humor es una serie de humor negro peruana que básicamente parodia todo lo que podía del contexto actual, al menos por aquel entonces. Lo llamativo del caso no es el sketch que separó al dúo protagónico Carlos Álvarez y Jorge Benavides, eso ya lo tocaron otros canales. Lo realmente llamativo es que prácticamente toda la serie está parcialmente perdida, ya que según se comenta en internet y según puedo recordar, hay sketches que no volvieron a emitirse como algunos donde el comediante Carlos Vilches compartía roles con Carlos Álvarez y del cual solo queda un sketch en internet. Parodias del negro mama como el presidente de los Estados Unidos o un sketch de Yo Si Soy con los personajes de Shrek. Ambos episodios están inubicables. Las razones no son pocas. La comedia que usaban, personajes como el negro mama o la paisana Jacinta ya no pueden volver a la televisión peruana por la censura, usaban canciones sin derechos de autor, etc. De estos episodios solo quedan recuerdos de los usuarios, algunas capturas o notas en periódicos. La casa de los secretos era, y no tengo tapujos en decirlo, la versión peruana de Gran Hermano. Por ende, está de más explicar su cancelación. Sin embargo, lo que nos concierne es que durante su emisión se había pactado que todo lo que los participantes hicieran en la casa donde se filmaba el programa sería transmitido durante las 24 horas y por la web oficial del canal Latina. Acabado el programa, es poco lo que se supo sobre estas grabaciones. Del programa a lo mucho encontrarán clips en su canal oficial de YouTube, pero de estas grabaciones, nada. Aunque a decir verdad, dudo mucho que alguien quisiera conservar este material por la calidad de la serie. Si bien muchos colegas han mencionado que la primera película peruana es Negocio al agua, la cual está perdida, lo cierto es que no es del todo así. De acuerdo con el libro Tierras Bravas, cine peruano y latinoamericano de Isaac León Frayas, la primera película peruana fue Los centauros peruanos de 1912. Pero de esta película hay poca información. Lo único que se sabe es que su director fue Jorge Goitízolo y básicamente la cinta duraba 16 minutos. Y nos mostraba secuencias de ejercicios del ejército peruano filmados en Magdalena del Mar, que la película se estrenó en el teatro principal de Tacna durante la toma chilena de Tacna y que provocó disputas entre ciudadanos chilenos y ciudadanos peruanos. Esto en base a las experiencias de la educadora peruana Elvira García y García Bert. Se desconoce si alguien conservó esta cinta, si algún cine o museo pudo preservarla, ya que para quienes no lo sepan, Perú no tiene una cineteca nacional como en otros países. Por ende, encontrar esta película sería más que un milagro. Y bien, eso fue todo por hoy. Dejé de lado otros casos por su nula información, por su excesiva información y porque quizá ese material se use para una poco probable segunda parte. Ya saben que en este canal no somos tan amantes de las continuaciones, salvo sean críticas de anime. Pero, dependiendo de cómo le vaya a este video, quizá se vuelva a romper esa regla. Dicho esto, si tienen algún caso de material perdido en Perú o Latinoamérica, no duden en comentarlo. Ya saben que los leo con mucho gusto. Y si me disculpan, debo preparar otros videos. Así que, este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!